Y hemos, en las últimas horas, escuchado una voz amiga que ha hecho una denuncia gravísima sobre la que el país tiene que reflexionar. Los aviones Cafir no están para tirarlos a la basura. Los aviones Cafir tienen todavía larga vida. Es verdad, doctor Melquisedec Torres. Doctor Fernando, muy buenos días. ¿Cómo está? Me complace saludarlo a usted, a todo su equipo y a los oyentes. La información que he recibido, doctor Fernando, ayer de una fuente, por supuesto, de primera mano y con el documento presente, es que el fabricante, que es la compañía de industria aeronáutica de Israel, para ponerlo en términos en español, ha elaborado un documento mediante el cual certifica que los aviones Cafir que tiene Colombia, por supuesto, pues ya tienen un largo recorrido, aún tienen una vida útil de unos 10 años. ¿Por qué lo plantean de esta manera, según ellos? Porque la vida útil, que como usted mejor lo sabe que yo, está medida en horas de vuelo, solamente se ha usado el 30% de esas horas de vuelo de estos aviones y, por lo tanto, tiene aún un 70% de horas de vuelo que le permitirían una operación de por lo menos 10 años en las actuales condiciones. Como usted lo sabe, también los aviones de combate son, creo yo, como los seguros de vida. Uno los compra para no tener que usarlos, ojalá nunca. Y en este caso, pues Colombia no ha tenido la necesidad imperiosa de usar esos aviones estratégicos en un conflicto con algún vecino y, por lo tanto, estos aviones no han tenido mayor movimiento, para decirlo en términos comunes, durante todos estos años. Eso es lo que plantea el documento, que esos aviones lo que necesitan es un mantenimiento adecuado, el dato concreto de hace cuánto no se les hace mantenimiento, no me lo han entregado. Tengo pendiente que me amplíen esa información hoy, pero en el documento que me revelaron, señalan que se requiere ese mantenimiento a un costo que sería muchísimo menor que incluso comprar un solo avión nuevo o repotenciado en el mercado internacional. Eso no significa que esos aviones sean los óptimos que tiene como necesidad el país. Eso no significa que el país deba estar pensando, como lo hizo el anterior gobierno, y como lo estaba pensando también incluso desde el gobierno Santos, en modernizar la flota de Colombia. Lo que me han dicho además, aparte de este documento otros expertos, es que Colombia debe definir técnicamente si lo que necesita son aviones tácticos o estratégicos. Tácticos en el sentido de que serían útiles y necesarios para combatir los fenómenos de criminalidad interna que tenemos todavía con estos ejércitos irregulares y con estas bandas criminales que están asolando al país en muchas zonas. O estratégicos en cuanto a tener aviones como los kafir que son útiles para efectos de una agresión externa. Pero en concreto, para contestar de nuevo su pregunta, doctor Fernando, y escúseme que la repita, es la respuesta. Lo que dice el documento formal del fabricante israelí es que los aviones kafir todavía tienen una vida útil que podría extenderse a 10 años, dependiendo del mantenimiento. Como en un avión ocurre como con cualquier otro vehículo, si usted no le hace mantenimiento, si usted no lo pone a moverse, pues no solamente se va a depreciar en su valor, sino que va a tener problemas de conducción, de movilidad, y eso es lo que plantea este documento. Y hay que señalar, doctor Fernando, en términos de lógica, de sentido común, que mientras llegan los aviones nuevos que se llegasen a comprar, que puede ser en dos o tres años, pues mientras tanto solo tenemos los kafir. Y habrá que hacerles mantenimiento. Yo creo que el tema de fondo aquí es el mantenimiento de esos aviones que, como usted lo decía, no se pueden tirar a la basura. Aún si se comprasen una flota nueva, pues habrá que mantener estos también, porque pueden ser útiles en cualquier momento. Porque, pues, tienen valor táctico y estratégico, como usted bien lo ha dicho. Este tema tiene que ser examinado muy de cerca, doctor Melquisedec Torres. Esto no se puede quedar así en una denuncia valerosa y oportuna que usted hace y que se pierda en el vacío. Uno comprende que hay mucha gente interesada en tener aviones nuevos. Lo comprenden. Ese es un contrato muy llamativo. Ese es un contrato muy interesante de muchos miles de millones de dólares. Pero, ojo, ojo, un avión de esos nuevos no puede significar que tiremos a la basura un kafir. Y un avión de esos nuevos tiene un costo gigantesco. ¿Colombia está para asumir ese tipo de costos? ¿O, como usted dice, simplemente para darle mantenimiento a los aviones que tenemos que podrían disponer de una vida útil del 70%? Hágame el favor. Los hemos utilizado al 30% de su capacidad y le falta el 70% de uso. Pues, doctor Melquisedec, conociéndolo a usted, sé que va a continuar con esta investigación, ¿verdad? Claro que sí, doctor Fernando. Yo creo que este es un tema de muchísimo interés, no solo periodístico, sino para el país. Porque estamos hablando de dos elementos claves. Uno, que es la soberanía y la seguridad del país. Y dos, el costo fiscal. El gobierno en este momento está revelando, como ya se había dicho, que todo apunta a que van a negociar con los franceses, con el gobierno de Macron, como ya se había anticipado. Como es lógico en estos asuntos de geoestrategia también y de afinidad ideológica, van a tratar de negociar los Rafales, que son los aviones franceses, que además los han vendido muy bien, los están vendiendo muy bien con esta diplomacia estratégica, diría yo, de Macron. Les vendieron un paquete grande, por ejemplo, a Qatar, a cambio de que Francia votara a favor de que Qatar hiciera el Mundial. Eso lo dijo Joseph Blatter, el expresidente de la FIFA. Y eso pues da idea de la capacidad de maniobra que tiene el gobierno francés para hacer estos negocios. Pero el costo fiscal está diciendo el gobierno que no lo va a asumir este gobierno. Esa es otra noticia que acaba de dar el mismo presidente Petro en su cuenta de Twitter, porque dice que de esta reforma tributaria y del actual gobierno no se va a gastar un peso para los aviones. Y lo dice como la gran cosa, como si los aviones fueran a salir gratis. Pues no salen gratis. Es que los va a pagar el siguiente gobierno. Este gobierno va a dejar endeudado al próximo gobierno con la compra de estos aviones. Y por eso yo creo que este es un asunto de la mayor importancia, como se lo dice el doctor Fernando. Lastimosamente el Congreso entró a vacaciones y no hay en este momento la posibilidad de un debate de control político inmediato. Pero el Congreso sí se tiene que ocupar, así sea de manera mediática, en consultar y en auscultar y en requerir al gobierno para saber exactamente en qué condiciones el país va a quedar endeudado, en cuánto va a quedar endeudado, a cuántos años, a qué tasas y por qué de manera olímpica el gobierno actual dice ah, listo, yo compro los aviones, perfecto, esos aviones que me parecían irresponsables comprarlos hace un año, que incendié el país en la oposición porque el gobierno Duque anunció que iba a comprar aviones, pero ahora me pareció que sí eran necesarios, pero tiene la genial idea de que no asume ninguna obligación fiscal en este momento, sino que le deja toda la deuda al próximo gobierno y mientras tanto también por lo menos lo que he escuchado de la declaración del ministro de Defensa se da la idea de que van a desechar los aviones Cafir el próximo año, los van a tirar a la basura o se los van a reventar a no sé quién. Me han dicho algunas fuentes que probablemente algún país suramericano estaría interesado en tener esos aviones Cafir repotenciados, pero claro, a Colombia se los comprarían a tres pesos porque pues no habría ninguna posibilidad de hacer un negocio bueno y por lo tanto pues perderíamos por punta y punta. Quedaría endeudado el siguiente gobierno con los aviones nuevos y desecharíamos estos que según el mismo fabricante que es una empresa estatal israelí, ni siquiera es una empresa privada, doctor Fernando, el fabricante de los Cafir es una empresa estatal respaldada por el gobierno de Israel. Eso también debe tenerse en cuenta porque aquí no se trata simplemente de un particular que está tratando de hacer un negocio sino de una industria estatal poderosa como es Israel, confiable como es la de Israel porque además esa industria es la que defiende a su propio país, eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero pues ya se está planteando desde el gobierno que es que los Cafir ya no sirven para nada y el fabricante está diciendo que sí, entonces pues eso deben debatirlo, llevarlo al Congreso y saber si exactamente es así o no, pero el fabricante lo está diciendo y si el fabricante lo dice es porque lo garantiza, es decir, yo como fabricante no me puedo atrever a lanzar una afirmación de ese nivel si no garantizo lo que estoy diciendo y en este caso pues lo que nos están diciendo es que los garantizan, pero además una cosa final doctor Fernando es que es lo que tenemos no tenemos más en este momento es la única fuerza disponible que tenemos en este momento y pueden pasar dos o tres años antes de que tengamos los aviones nuevos si los llegan a comprar de inmediato entonces estamos hablando de dos o tres años en los que el país solamente va a tener a la mano esos Cafir que insisto estoy averiguando hace cuánto tiempo no tienen el mantenimiento adecuado porque además esos son aviones para usarlos en cualquier momento no podemos decir ah no es que nos podemos tomar seis meses o un año para hacerle mantenimiento porque es que no los necesitamos es que se necesitan en cualquier momento un conflicto internacional o una necesidad de guerra interna o externa puede surgir en cualquier momento y eso no lo puede prever nadie y nos pueden tomar nos pueden coger para decirlo en términos vulgares con los calzones abajo en cualquier momento porque no le hacemos mantenimiento a lo único que tenemos en este momento bueno doctor Melquisedec Torres un tema tengo que tratarle aunque usted lo alcanzó a tratar colateralmente si yo no pago la deuda pero me endeudo yo afecto mi patrimonio yo afecto mi balance de manera que no es cosa de quien saca físicamente los dólares para pagar sino quien se endeuda para comprar unos aviones el que se endeuda para comprar unos aviones tiene menos capacidad de endeudamiento eso gravita sobre su balance y esa es una manera de afectar la economía del país de manera pues que esa cosa feliz de decir yo no voy a pagar paga el que sigue pero yo me voy a endeudar disminuyo mi capacidad de endeudamiento afecto mi balance bueno para que lo tengamos en cuenta doctor Melquisedec en este debate ¿no es cierto? de acuerdo doctor Fernández es un excelente punto es decir además otro creo yo otro elemento adicional a lo que usted dice porque claro la deuda entra al balance entra a la contabilidad así yo no pago en este momento un peso sino dentro de cinco años como lo están diciendo pero quedo en la contabilidad y como usted lo dice con todo acierto queda afectada mi capacidad pero además creería yo y habrá que esperar los detalles si yo me endeudo con un supuesto periodo de gracia de cuatro o cinco años esa deuda va a ser mucho más costosa que si yo empezara a pagar ahora por supuesto los intereses los intereses van a seguir gravitando sobre el balance del país de manera que no nos coman a cuentos y no nos crean tan tontos si compran los aviones los estamos pagando desde ahora así el desembolso no se haga ahora sino más adelante nuestro balance queda afectado y nuestra capacidad de endeudamiento lo primero que pregunta alguien que va a prestar plata es muéstrame su balance y en el balance va a estar esa deuda de manera que si la estamos pagando desde ahora así el doctor Petro diga lo contrario porque es de malitas para la economía el doctor Petro no cabe duda doctor Melquisedec Torres adelante con su investigación y nos permitirá que lo molestemos más adelante para que nos cuente donde va a parar este globo muchísimas gracias con todo gusto doctor Fernando muy buenos días a todos Melquisedec Torres periodista y abogado nos estaba haciendo un denuncio gravísimo que ya lo había planteado pero que lo hace ahora con toda precisión la firma fabricante de los Cafir dice que le queda mucha vida que todo depende del mantenimiento que se les haga y no hay necesidad de nuevos aviones o si la hubiera sería para complementar los Cafir pero nunca para desecharlos no se pueden tirar a la basura y ojo que si compramos aviones nuevos eso afecta nuestro balance así no tengamos que hacer el desembolso ya Melquisedec Torres estaba con nosotros en la hora de la verdad 7 de la mañana 4 minutos ¡Gracias!